están para atenderlos en esta super gran ocasión. Ulises Monroy está iniciando este concierto para toda la perrobandota que ya está con nosotros. ¡Bienvenido! Vamos a iniciar con este tema bonito. Una cumbia sabrosa para que usted empiece a llenar la pista. Se llama La Nina y su acordeón Grupo Jucuy. ¡Cumbia! ¡Guacha, guacha, 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 guacha! ¡Venga! ¡Sale, viene! ¡Vamos iniciando el día de hoy! ¡Guacha, guacha, 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 guacha! ¡Venga! ¡Ámonos! Grupo Jucuy. La Nina y su acordeón ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Alba! ¡Uuuh! ¡Hacia arrancados! ¡Buenas noches! ¡Alba! ¡Si conoces al lapa perro! ¡Eso no es el lapa perro! ¡Eso es un éxito más! ¡De la famosa Noelia! ¡Sí, señor! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Todos los papacos del barrio! ¡Dos dos! ¡Multia! ¡Épalo! ¡H de verdad! ¡Y este es... ¡Vamos a bailar! ¡El sabor fraternable! ¡Qué bonita cumbia! Así iniciamos, así arrancamos. ¡Cuédanos, mira! ¡Tiene toda la bandota! ¡Suave, venga! ¡Unísimo Roy! ¡La voz de Rola! ¡Apenas estamos arrancando! ¡Estamos calentando los tenis! ¡Ahora, tiene la braza! ¡Ahora, tiene la braza! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Baila goza! ¡Báilale! ¡Y baile una cumbia sabrosa! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡A lara! ¡Toda la banda del Maraca! ¡Ahora! ¡Y la banda de San Martín de Exmercule! ¡Guerda! Dale con sabor Ahora venga Suave, suave ¿Cómo dice? ¡Esto es! ¡Fuépale! Y esto va para los famosos rojas Baila, goza Baila, goza Suave, suave, suave Dale, bonito Pégale, bonito Pégale, bonito ¡Sa, sa! Oye, qué salud Así iniciamos Buenas noches ya ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La Perrocomia! ¡Vamos a bailar! ¡Aplausos! ¡Grupo Jujuy! ¡Así arrancamos ya! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ailada! ¡Gracias! ¿Se va? ¡Sí, señor! ¡Venga!